¡Bravo! ¡Qué emocionante Dios lo tiene aquí! Nos quedamos todos así en finir, ¿verdad? Con esta presentación que causó sensación ayer. Y la aceptación del público así arrasó el programa. Danos algunas cifras, Sophie. Todos los comentarios en redes sociales. Tengo acá algunas anotaciones para ser más exactas. 15 puntos de rating anoche. 60 de Cher. Y después les voy a contar quién fue el famoso de la noche con más reproducciones en su debut. Y también les contamos que todo lo que tiene que ver con la transmisión vía redes sociales que se hace con Leo Rivas explotó. Eso desde las 9 y media de la noche. Ya Leo estaba conectadísimo ahí en Twitter. O sea, en X. Estaba también en Facebook, en Instagram, en Twitch, en Facebook. En YouTube también. Y tuvo hasta 20.000 personas mirando al mismo tiempo el Baila Conmigo. ¡Qué increíble! Vía redes sociales y toda la transmisión que se estaba haciendo allí con Leo que tiene info única que va contando y va como que haciendo todo el backstage ahí previo a lo que es el programa. Encima, ¿no es mi miedo? ¿Cuál fue? Te voy a contar después. Yo quiero saber. Tengo sospecha. Tengo sospecha. Creo que sé quién es. Bueno, vamos a recordar que ayer se presentaron tres parejas y además le conocimos también a todos los famosos que van a bailar acá nuestro representante de Vive la Baila. Estamos a punto de sacar los pasos prohibidos. ¿En serio? Sí. Mañana presente. Sofi, te voy a pedir tips después. Vos me vas a ayudar mucho. Por favor, y presente en la tribuna el día que sea tu debut, compañerito. Ahí está. Bueno, vamos al resumen. Así arrancaba el Baila conmigo, Paraguay 2024 y conocíamos a todas las celebridades que este año van a bailar. Con ustedes, Baila conmigo, Paraguay. Con ustedes, el conductor número uno del Brand Time, el señor Guique Casanova. ¡Baila conmigo, Paraguay! ¡Buenas noches! Señoras y señores, el señor Juan Clariaria. Lali González. Corquito Bolivier. Zuni Castillera. ¡Mili Benítez! Morayma Quintana y Churio Ordía. ¡Ander Alcides y Anita Jiménez! ¡Masco Maciel y Fusca! ¡Miguel Narváez y Adriana Zangrina! ¡Ella es Liz Mesa y Mike Gavilán! ¡Marina Benítez y Guille Ortiz! ¡Dani Willis y Ceci Franco! ¡Ramonita Vera y Anthony Alpino! ¡India Guaraní y Leo Valdez! ¡Nicol y Dálex Cabrera! ¡Víctor Flores y Choa Cristaldo! ¡Marcos Lazaga y Evelyn Dure! ¡Nath Aponte y Mauro Ponseca! ¡El Príncipe de la Chaca y Jasmín! ¡Guadalupe González y Marcelo González! ¡Dani Buick y Lee! ¡Dali Solís y Juanjo Núñez! ¡Carlos Portillo y Mika Díaz! ¡Ya Echó y Yentel Argueño! ¡Chaguá y Nati Delgado! ¡Aquí tenemos a las 20 parejas del elenco 2024 de Baila Conmigo Paraguay! ¡Llega Moray Maquintana y Junior! ¡Emocionadísima, feliz! Imagínate, después de 13 años volver a esta pista. ¡Feliz, feliz! Yo creo que los nervios me juraron en contra, pero es normal. Es el primer baile, está abriendo. Tratar de cuidar un poco los matices, empezar que se muestre ella, que se muestre él, que se unan, que bailen, que no sean todos... ¡Baile, baile, 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 baile! Porque si no, nos perdemos un poco en la emoción. ¡Alder, Alcides y Arita! La Navidad ya va a llegar, la Navidad ya va a llegar y vamos a festejar en la mesa familiar. ¡Ahí está! Préntame tu cachuchita, préntame tu cachuchita me decía una alegrita en la playa que los rayitos del sol van a quemar mis ojitos. Un gusto verlos bailar. Yo apuesto muchísimo por esta pareja y, Alder, vuelvo a decirte... Alder, yo sé que te va a ir bien porque es de Roma Atá y el mundo es de los Roma Atáces. ¡Bajo Maciel y a puta! Muy contenta, bastante nerviosa, pero muy agradecida de poder estar acá y poder mostrar lo que venimos trabajando como artistas. Siente el movimiento antes del final Esta noche quiero hacerte estallar Busquen la forma de jugar con unas luces después vamos a hablar con Rocío vamos a ver si hay posibilidades que podamos jugar con la escenografía empezar enfrente El trabajo está buenísimo yo sigo esperando un poco más de sorpresa ante una pareja tan talentosa están muy bien chicos tienen que seguir con esto pónganle fuerza a vosotros, tu propio coach así que seguid adelante y yo en cualquier momento a bailar contigo, oh Dios Moraima Jr. 27 más el voto secreto Alder y Arita también 27 más el voto secreto Majo y Fusca 30 más el voto secreto ¿Quién diría, no? Ahí veíamos Majo y Fusca con el puntaje más alto de la noche y Alder Arpides fue el famoso con más reproducciones en las redes sociales ¿Vos sabés que recién me fijé en el Instagram y el video está prácticamente llegando a las 600 mil reproducciones Cuando yo viera 200 mil reproducciones Ahora está casi por las 600 mil ya, punto caramelo llegar a las 600 mil imagínense ¿Cómo ni quiere cantar con él? Veo, vos sabés que veo esa colaboración me imagino Bueno, tenemos mucho más Sofi que nos va a contar en exclusiva después ¿Qué nos van a contar? Vimos, por ejemplo, las 20 parejas cuando saludaban pero yo noté algunas que no tenían tanta clínica ¿Tanto feeling? Creo yo No sé, les voy a mostrar más adelante y ustedes me dicen lo que opinan Gracias por ver el vídeo Gracias.